En este short os voy a enseñar a cómo comprobar si tus auriculares Xiaomi, ya sea en versión china o global, son 100% legítimos. ¡Comenzamos! El primer método consiste en descargaros esta app, abrirla y pulsar en iniciar. Si en este apartado os aparece un No, vuestros auriculares son fake. Y si aparece Don Juan Liesen Electronic o Don Juan Liesen Electronic, son 100% originales. También os puede salir Cimi Corporation, como en el caso de los nuevos Boots 3 Pro. Cimi Corporation es una empresa propiedad de Xiaomi. El segundo método consiste en meter la dirección Mac que aparece en la app en esta página, en la que obtendremos información sobre la empresa que los ha fabricado. Si la dirección Mac es errónea o aparece un fabricante que no tiene nada que ver con Xiaomi, son 100% fake. El tercer método es el más fiable. En la caja tenemos una pegatina que si la rascamos veremos un código de 20 dígitos. Este código lo tenemos que meter en la página oficial de Xiaomi. Y si son 100% originales, nos aparecerá este mensaje.